Te daría por ganarme a ti Tu corazón moriría, el cielo perdería Y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías Anda, inténtalo, aunque quieras Por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere, que por ti se muere No sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti No le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción Pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención De entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo No le dole si una lágrima provoca De entregarte todo el corazón No le dole si una lágrima provoca Y que yo di a ti Pecaría por ganarme tu corazón Moriría, el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías Anda, inténtalo, aunque quieras, por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere, que por ti se muere, no sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti, no le importa si te hace sufrir Piensa que eso no te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción, pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención de entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo